Los medicamentos, como tantos otros productos, son uno de los afectados por la crisis económica nacional. En ese sentido, los jubilados son los más perjudicados por los precios inalcanzables para sus saberes. En promedio, los productos del rubro farmacéutico subieron un 298% desde mayo de 2015. Es más, solamente en el mes de abril, en promedio los remedios se incrementaron en un 8,6%. ¿Los medicamentos cuántos han aumentado en el último año? Mirá, en el último año yo calculo que más de un 50%. La verdad que por ahí uno pierde referencia de lo que salió un medicamento. Te asombrás y cuando el programa que nosotros tenemos, tenemos la opción de ver el precio histórico de algún medicamento y bueno, te vas al precio histórico y por ahí otra vez volvés a tomar referencia de cuánto aumentó, ¿no es cierto? O cuando por ahí un cliente te dice, esto salió tanto la vez pasada. Ante este panorama, los jubilados se rebuscan para conseguir el dinero necesario para obtener sus medicamentos vitales, muchas veces hasta destinando el dinero de sus alimentos para ellos. Si no tienen algún rebusque, no alcanza, porque es cierto, el sueldo o la jubilación de la gente no alcanza y generalmente tienen o algún rebusque o algún hijo que los ayude y les permite, pero bueno, el asombro siempre es la primera reacción. Lamentablemente los aumentos seguirán a la orden del día. Lastimosamente todos los días algo se mueve, mucho, poco, 5 pesos, 2 pesos, no todos los medicamentos, pero sí se van moviendo.